Hoy en día la sociedad tiene un problema moral muy grande Sí, 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 es verdad En el mundo en tierra, desde el... Yo no sé el resto del mundo, que España es de nuevo No, 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 yo te lo puedo decir Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía, el fondo del mar, son los delfines Eso es un problema de moral Claro, lo que pasa es que somos cada vez más egoístas Somos cada vez más individualistas Menos humanos Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo Y más canibalistas de lo que pensamos Sí, eso es verdad Totalmente de acuerdo Y ahora vamos a empezar una discusión filosófica No, no, no Un whisky, un whisky, un whisky Aquí no tenemos laborios No, no, es que son budistas No, 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 no Aquí nosotros no vendemos Son mormones No, no, no No tengo nada que comprar mormones Cuidado, no van a comprar mi libro No, no, lo que pasa es que a ver Ser una librería Que no, que no, yo te doy broma No, no, claro, pero yo te lo explico Porque quiero decir No queda bien Y tampoco nosotros somos para estar aguantando borrachos Entonces, no queda bien Pues con libros, tal Y la gente bebiendo alcohol No, esto no es hostelería Esto es un servicio adicional Para que la gente venga aquí Se siente, lea Carcete, que tenemos un taller de Carceta, por ejemplo O haga manualidades, que tenemos otro De Scrabucki Que la gente esté a gustito No queremos Haga nadie aquí cantando Las turias, patria querida Que no estamos para eso ¿Queréis hacer alguna pregunta? Pues, yo creo que no Tengo claro Clarísimo Clarísimo Bueno, pues nos vamos a firmar el libro Entonces Os dejo entonces con Carmelo Y que disfrutéis del ángel Que no merecía morir Gracias Gracias infinita A ti Venga Gracias Gracias ¡Gracias!